¡Muy buenas chavales! Soy Vulcanus Trainer en el episodio final, episodio final de Call of Duty Ghost de la campaña, episodio 18, ahí lo veis, el cazador de Ghost, fréntate a Rork por última vez. Así que vamos a por el último episodio, tengo muchas ganas de acabar esta serie, vamos allá, bueno pues lo he conseguido, he hecho todos los vídeos desde el 7 al 18 seguidos en un mismo día, estoy muy contento, ya me quito un peso encima, y nada, no sé qué deciros más. Bueno, sí, después cuando acabe la campaña, o sea no subir los vídeos todos juntos a veces, es evidente, subiré uno cada día, cuando acabe la serie que me quedaban desde el 8, pues a lo mejor se dan una o dos semanas, tendréis los trofeos y los puntos de información. Todos los trofeos seguramente no los tendréis, porque son muchísimos, hay que estar en veterano también para pasarse, o sea, los trofeos se consiguen en veterano, entonces es muy difícil de conseguir todos los trofeos. Lo que sí que tendréis seguramente serán los puntos de información, eso seguro, donde están y para que si alguien lo quiere encontrar, pues ahí lo tendrá. Pero los trofeos a lo mejor tendréis alguno, no lo sé, y eso. Mira, hablando de puntos, el primero, no hay más, ¿no? No. ¿Qué deciros? No sé qué os iba a decir ahora, la verdad. Ula, qué chulo. Bueno, es el tren, acordad que en el episodio anterior estábamos en un tren que se acabó ahí la misión. Así que me quedé flipando porque pensaba que aún quedaba, de golpe, se acababa el episodio, me quedaba un poco loco, como la misión que se llamaba Loki. A ver, vamos a matar a estos tontos. A ver, coño, muérete. Supongo que el final será épico, como todos los Clouds Dutters. El final de las campañas es muy épico. La verdad, es esa. ¿Puedes saltar? Ah, sí. No me jodas. ¡Me he muerto! ¡Bien! ¡Soy Eugenio! A ver. ¡Ah, vale, queréis por aquí! Vale, vale. Voy a tirar granadita. Ah, no, tengo granadas. Tengo cegadoras y conmocionadoras. Pues nada. A ver. ¿Qué arma llevo de secundaria? Bueno. Está bien, está. Esto es muy... Muy LOL, eh. O sea... El tren ahí moviéndose... Y tú disparando. Joder. Lo que cuesta esto. Controlar. A ver. Vamos a saltar. ¡Epa! A tomar por culo ese. ¡Joder! Puto mareo, eh. Este... Calotutis un poco mareo en muchas... Muchas misiones. O sea que... Cuidado la gente que tiene... Problemas con el mareo, etc. Me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Me voy a cubrir. Pues no, no me matan. Vale. Vamos a soltar el puente. ¡Nie! ¡Uy! Bueno, que hay uno aquí. Muérete. Bueno, 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 bueno. Vale. Hemos de saltar como anguilas. Ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Joder, macho! Ahora es lo típico, ¿no? No, no, que te viene un tono y le echaste a agachar. Porque si no se te va... Toda la mierda. A ver. ¿Dónde cojones el puto helicóptero? Vete a tomar por culo, hombre. Aquí hay otro. Agáchate. A ver. Vale. Tomar por culo. ¡Uy, uy, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Falta Muni. No veo nada. ¡Puta sangre! Voy a tirar algo. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, bro! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que no puedo ver nada con la sangre. Joder, tío. Ahora tendrán que pasar algunos helicópteros, ¿no? Me cago en diez. No, me jodas. Y no recargo, tío. Joder, macho. ¡Aaah! Madre mía, tío. Pero qué camperos. ¡Qué camperos sois, macho! Joder. Es imposible, chicos. La última misión, tela. Es que no. Lo veis, ¿no? Lo veis. Es que es imposible. Voy para atrás, tío. O sea, es que me muevo un momento. Me disparan. Pero es que, además... Me retrocedan el disparo. No veo una polla. Pero, madre mía. ¿Esto qué es, tío? Una broma. Y es tan profesional. Imaginaros en veterano esto. No te dejan ni hacer nada, tío. Madre. Madre mía. Bueno, ahí voy avanzando poco a poco. A ver si me sale el punto. Me quedaría más tranquilo, la verdad. A ver, este es... El compañero. Madre mía. Es que no veo nada. Sal, perra. A ver. A tu casa, joder. Uf. Uy, por poco me mata el cabrón. Vamos. Vamos allá. Vamos. Tomar por culo. Uno. Uno, 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 uno. Hostia, mía. ¿Lo he de matar o no? Ah, no. He de matar a los otros primero. Vale. He de matar a los otros primero. Vale, vale. Vamos allá. Esta vez sí. Vamos. Vale, otra vez como antes. Ahora aquí. Cuidado aquí. No me lo puedo creer. Pero sí. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué, chico? Es que... Cago en la puta madre. A ver. Yo pues voy a disparar al loco cuando llegue ahí. Bueno. Mejor no he de matar a... Al tío. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es que no sé. Venga, otra vez. Vale, ahora. Venga. Bueno, aquí le dicen que pierden. Y que dice... Bueno. Es que no lo podéis oír. Es la putada. A tomar por culo. Venga. No me digas que se acaba aquí, ¿eh? No puede ser que se acabe aquí. Ha de sobrevivir. Por Dios. Venga. Toda la cabeza. Vale. Voy a coger el arma. Corre. Es un poco lento, ¿eh? Uy, que se cae. Vamos a armar un... Pero a ver. Pero si no me volví a apuntar. Pero esto que es. ¿Qué broma es esta? Venga. Venga. Tomar por culo. ¿Qué cojones? Venga. Mueren los dos. Vale. Mueren los dos. Pues yo... Las tengo crudas también. Ah, pues aún no está muerto él. Y de salir. A ver si me da tiempo. Vio la luz. Vio la luz. Vio la luz. Dios mío. Vio la luz. Vio la luz. Bueno, pues... Supongo que desde el final... Sobrevive y mata... Mata al enemigo. Muere. El... No me acuerdo cómo se llama. Para arrastrar. Ah, vale. R1, L2. R1, L2. Bueno. Pues... Aquí ya están avisando a sus... A sus jefes, como quieras llamarlo... Que ya están vivos, bla, bla, bla. Bueno. A ver qué tal. Supongo que se acaba aquí mismo. Vio qué es eso. Tomar por culo todo. Vre ya. Se ha metido en el agua y aún les funcionan los aparatos de radio. Eso no me lo creo yo, eh. Pues ahí está, chavales. Hemos terminado la serie de Call of Duty Ghost. Ahí lo veis. Todos los créditos. La tontería de siempre. Infinity Ward. Que bueno. A ver si hacen más Call of Duty. Porque... Bueno, mira las campañas. Me encantan las campañas. Bueno. Dicho esto. Agradeceros... Que hayáis visto la serie. Mi primera serie completa. Cuando... He subido todos los episodios. Porque esto lo he grabado. Ah, mira. No ha acabado todo. Cuando he acabado todos los episodios. Subiré, como dije. Desafíos. Hay desafíos. Que digo. Se me va la puta olla. Puntos de información. Y a lo mejor trofeos. Y si queréis. Vosotros puedo hacer los mejores momentos. Son los momentos que me cabreo de toda la serie. Como vosotros queráis. Lo dejáis en los comentarios. Lo que... Lo que... O sea, la opinión vuestra. Y nada. A ver qué pasa con este. Porque ya me está aburriendo tantos juegos de artificiales. De mierda. Supongo que ya está. Pero no... No está. No se ha terminado esta mierda. A lo mejor te puedes acquistar ahora. Y sigue esto igual. A ver. Por Dios. Que termine ya. Coño. Hostia. Pues... Esto. No me lo esperaba. Para nada. Puto cabrón. Joder. ¿Cómo he sobrevivido? No se había acabado ya. Salían los créditos y todo. ¿Pero qué cojones? Suerte que no he parado el vídeo. He ido a parar y digo... Digo, a ver. Por si acaso. Bueno, eso no va a suceder. Qué cabrón. Joder. Joder, hermano. Ayúdame, ¿no? No acabará aquí, ¿no? ¿Cómo hay una... No puede ser. No puede ser que acabe. No me lo puedo creer. Pues, chavales. Así ha acabado la serie. Acabo con un final así abierto. Supongo que esto continuará con el siguiente Call of Duty Ghost o algo. Porque... Que esto termine así... Lo dudo muchísimo. Pero mucho. Pues nada. Como he dicho. Espero que os haya gustado esta serie. Darle like favoritos. Comentar lo que os ha parecido. Y venga, chavales. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.